¿Torre de casa? Bueno, no te creo que te son nada, niños. Tengo una correda con niños de Pataki y de Sonic. ¿Tocando? ¿Ten así? ¿Por qué no no te son nada? ¿Pero? ¿Puedo su parrilla? Bueno, son una correda hacer con esto. Esto correda con huevos de ritmo. Esto no me muentan ninguno. Bueno, no te sé. Bueno, correda son así. ¿Tirás? Esto correda. ¿Pero no te vas a alcanzar? Bueno, ¿no te estás haciendo? ¿Tú no te vas a alcanzar? ¿Tú no te vas a alcanzar? ¿Tú no te vas a alcanzar? Sí, sí. ¿Tú más? ¡Póndanos una! ¡Adiós! ¿Con el botón no te vas a alcanzar? ¡Uy, doctor! ¡Por favor! ¿Póndanos tu correcta persona, ¿verdad? ¿Tú sabes? ¿Con el botón no te vas a alcanzar? ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Refeninar? ¿Tú más? ¿Tú más? Con el botón no te que no te da su canal, pero si gracias, oye donde fue, ay hombre no te dan a estas neñas, bueno esta es correcta es todo, vamos a pi, adios, esta es azul, toma esto mi, hola perito esta te sione por muchos años, normalmente son así, no esta tan loco perito estas son las neñas, tu no me dan a ayudar, perito, por que no escuchar, pero una fantástico, es correcta pasión de perito, es por ahora las negras, pero no te van a sostener todo, esta correa es de mario kart, y cuando dijiste poniendo correa correa, guau y te deshazte, fue una de estas cobran futuras de correris.